El presidente Gustavo Petro reveló que se suspenden las órdenes de captura y extradición contra negociadores del ELN con el objetivo de restablecer formalmente los diálogos de paz. He autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores, para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado, para intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. En ese entonces el gobierno de Iván Duque le exigió a este grupo terrorista cesar todos los ataques y congeló las negociaciones que iniciaron con su antecesor Juan Manuel Santos, primero en Chile como país garante y después en Cuba. Pero este país se negó argumentando que quebrantaría el compromiso de neutralidad firmado en el marco de las negociaciones.